Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sobremesa futbolera de la I-Liga BBVA AMX. Qué gusto poderlo saludar. Carlos Aguilar, el Sar Alfredo Tame, les damos la bienvenida. Juan Portales con una situación totalmente distinta a lo que enfrenta Chivas con Dieter Villalpano. Porque Juan Portales representa un equipo que va en tercer lugar y va invicto. Está moviendo el cuellito, se siente cómodo y ya entra una sala que de verdad que da miedo. Y por su parte, Chivas, va a mandar a Dieter Villalpano, un equipo simple y sencillamente, mi querido Sar, que no conoce la victoria. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasó, mi Freddy? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte a toda la gente. Un abrazo gigante. Ahí está, señores, presentación estelar a través de tu DN. Y por supuesto, vuelo interesante. La verdad es que yo también estoy nerviudo, mitame. Ahí están las alineaciones, Rodríguez Reyes, una última última. Portales, Matías y también Sánchez, Madrigal, Castro, Mayada, Pineda, Ibañez por San Luis. Llevan por lo menos cuatro minutos desde este primer tiempo. ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo no? El Alfonso Lastras. Sánchez con el balón, abriendo el camino. Ibañez, ahí va el hijo. ¡Está juez de gana! ¡Gol! ¡Ya cayó el primero! ¡Gol! ¡De San Luis! ¡Ya lo metió San Luis! ¡Galga, galga, galga! Camilo Mayada para Nico Ibañez. Nico Ibañez otra vez para adelante. ¡Ay, viene Mayada! ¡Dispara, Mayada! Este no. ¡Ay, caramba! Ya estaba yo emocionadísimo. ¡Me solté con todo! Sí, porque ese cuarto partido de Chivas por fin nos traiga el primer triunfo. ¡Vamos, Chivas! Definitivo. Pineda, ahora Mayada. Nico Ibañez se revuelve en la defensa. ¡Ay, ay, ay, ay! Por ese lado, va otra vez al centro. Gana Madrigal tocó el balón. Ahora para Nico Ibañez. Nico Ibañez y ¡Fuera! ¡Gol! No, está muy lento el juego. Algo le movieron. ¡Ay, ya se echaron ahí, portales que hiciste algo sucio, algo turbio! Bueno, ahí está la tercera conspiración. A mí también me parece lento. Díter Villalpán desde este naufragio. ¡Tame! Ah, bueno, esperan. Están en la sonrisa de Lera. ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Oh, regresa! ¡Ay, disparo arriba! ¡Hasta el momento te escucho, mi Tame! ¡Ah, este es un momento importante para Díter, eh! ¡Uy, lo que no! ¡Ay, está buena! ¡Antes, Budín, hay mejor atrás! ¡Ay, está Fernando Beltrán! ¡Camilo! ¡Ya hay cambios! ¡Camilo! ¡Ay, Camilo! ¡Esta podía ser buena! ¡Atrás Felipe Rodríguez termina por sacarla! Continúa San Luis ganando el duelo. Parecen caminando por algún momento. ¡Ahí está Berterame! ¡Esta puede ser de Berterame! ¡Ay, Belargentino termina por recortar! ¡Otra vez Berterame! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Budiño, 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 Budiño! ¡Budiño saque ese balón! ¡Milagrosamente vean la repetición! Por eso los porteros siempre somos los primeros, señores. ¡Vamos, Budiño! ¡Centro, señores! ¡Sale Rodríguez! ¡Esta vez se cruza en el camino! ¡Posibilidad para Berterame! ¡Berterame ya hizo una! ¡Ay, Barico Ibáñez! ¡Esta es Conchito! ¡Dispara! ¡Budiño otra vez! ¡Budiño, Budiño, Budiño! Esto se puede ampliar, de no ser que sea Budiño que aparezca. ¡Ay, está Hernández! ¡Centro! ¡Entre el Conejito Brizuela! ¡Termina el árbitro por decir que esto! ¡Esto! ¡Esto ya se acabó con victoria para el Atlético de San Luis! ¡Dos goles por cero! ¡Ante el chiverío que hoy, hoy volvió a dar pena! Me he quedado con la camiseta guardada. Yo que quiero gritar chivas, chivas, súper chivas. Y nada más, nada. Se me hace que el salado soy yo, hermano. Yo creo que ya eres el chamoy. Osvaldo, el chamoy Sánchez. ¡Gracias! ¡Jala el quinto, sea el bueno! ¡Abrazo! ¡Abrazos, Camilo! ¡Abrazos, Osvaldo! ¡Abrazos! ¡Saludos!